Música Yo hago al palo, te sigo cantando Yo no me paro, tampoco le paro Esta es la mano y verás que te mato Soy completo como yo, le busamos Y de tu cera me llevo a tu carro Y de palomo, cuídelo bacano Yo tengo el plomo, no me importa Rapo, represento el edad como un dominicano Y mi hermano no vine a mi lado Tomando tequila, rebosando el vaso Caso, vámonos al paso, guaso Y del tiguerón que te dio un cartazo Cuidado panita que llegó el tomando Y luego con los dongos, buscando cuarto Un tontero, ven probando Te cuento mamita, que el miedo hago Y de palomo, cojo amor chulao Wantu, wantu, que te he calculado Y de palomo, cojo amor chulao Wantu, wantu, que te he calculado Salgo de noche en capuchado Wow, mi coro es de esquina, toma viva Que ese calado se pone desafinao Es tu mate, dime a ver, ¿qué es lo que? Yo si mejor ya lo comprobé Mengo, tú, hell, ya yo me activé Ona y escorpión, dándote la cien Debe ser lema, lema No bota conmigo que te doy pan fuera Yo si yo me llevo quemando chilena Doy mi sangre por esa bandera Cantando tu vaina, tu mera pena No tiene guarto, tampoco prenda Aprenda, pa' que no se venda Mierda Tú no ves que es lo que Nos prenda y escorpión Haciendo juego con vi Poniéndote claro Supre más corta, tienes miedo El escorpión anda calculaon Jo роль también anda calculaon Conjube atrás anda calculaon Nabi también anda calculaon Nosy escorpión anda calculaon Te ornamenti también anda calculaon Confadesi anda calculaon G зр panomopoja por chulao G зр panomopoja por chulao من claro ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.